Oye, las perspectivas de turismo que hay son muy buenas. El año pasado nos visitaron 85 millones de turistas y este año la expectativa es que rebasaremos los 90. Tenemos que abogar por un turismo de más calidad, pero yo creo que están puestos todos los miembros. Yo soy optimista, a pesar de que el tiempo del mes de junio no ha sido todo lo bueno que me hubiera gustado, pero yo creo que desde luego nosotros tenemos todos los miembros puestos para hacer un gran cesto y alegrar esos momentos que vivamos, todos los que estemos por aquí y que disfrutemos de este extraordinario país y de algunos de nuestros extraordinarios productos.